Lo que sucedió durante la mañana, la búsqueda desesperada de Milagros Soledad Martínez y estamos en comunicación con su mamá que está en línea con nosotros. ¿Qué tal señora? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Inés. Inés. Bueno, Inés, ¿cómo está su hija? Bueno, está más tranquila ahora, sí. Ajá. Bueno, todavía no pudimos hablar, pero bueno, está más... yo la veo más tranquila. ¿Dónde está ella ahora? Está conmigo, ya que sí. Sí, así que ya fuimos a la comisaría a la tarde y también la traje para mirar. Ajá. ¿Cuánto estuvo desaparecida, señora, la chica? Sí, ahora sí, eso, desde la una de la mañana más o menos. ¿Desde la una de la mañana más o menos? Sí. Ajá. ¿Y pudieron saber dónde estaba? Estaba en una de las casas de la tía. Ajá. ¿En una tía de ella? Sí. Ajá. ¿Estaba sola ahí? Bueno, sola no estaba porque, bueno, estaban las primas allá, estaba un primo de ella, así que no, sola no estaba. Ajá. ¿Pero la encontraron bien, digamos, más allá de que se había ido? Digo, ¿estaba bien de salud, me refiero? Sí, 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 no, no, en ese aspecto sí. Ajá. Inés, ¿y por qué se fue? La verdad que sí que yo tenía, no sé. ¿Ustedes tienen...? Porque esa, mi anterior estuvo nada más bien, estuvo, se fue a la pilota con mi hermana, estuvo jugando con los hermanos, todo bien. Ajá. ¿Ustedes tienen buena relación? Sí, sí, porque, bueno, ella unos meses antes me había dicho que un chico quería andar con esa, y yo le dije, una vez me dijo, pero vos sos chica para tener novio, vos ya vas a tener edad para eso. Ajá. Y dice, bueno, madre, yo respeto a ti, ¿sí? Entonces, por eso no entiendo por qué fue la razón de ella, dice. Señora, en las actuaciones policiales que se hicieron, ¿era solamente averiguación de paradero o había algo más, digo, alguna denuncia en contra de ustedes o algo por el estilo? Sí, sí, al principio se hizo por la denuncia para ver dónde estaba ella, pero bueno, ya después he enterado, bueno, que ella me iba a hacer la denuncia porque ella me agoteaba, y ella jamás, jamás me levanté la mano, y eso fue lo que más me dio a mí de su parte de ella. O sea, a ver, lo primero, había una denuncia por averiguación de paradero, y después su propia hija le va a denunciar a usted porque usted la golpeaba. Sí, supuestamente yo le pegaba, y eso que fue, eso jamás lo hice, él le levanté la mano. Y eso, eso... Pero bueno, eso... Porque cuando la llevaron al hospital, para que la revisen y todo. Bueno, no tenía nada, yo no hice golpes, no tenía nada porque jamás me levanté las manos. Inés, ¿y eso fue lo mismo que ella argumentó para irse de la casa, digo, el hecho de que usted la golpeaba? Sí, sí, pero él fue de eso, porque otra razón, no, 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 no encuentro otra razón para que ella haya hecho eso. ¿Es la primera vez que ella se va de la casa? Sí. Y dígame, su seno íntimo, digamos, su familia, ¿estaba enterada de que ella se había ido? Porque, por este dato que usted da, digo, que estaba en la casa de una tía. Eh, porque la... Se iba a mi casa, la mi casa, pero yo estaba en el televisor como a las doce de la noche, porque yo tenía que trabajar temprano, el otro día, ella estaba acostada. Me despierto como a las doce de la mañana, y se me da por ver que era la cama de ella, y, bueno, ahí me estaba. Me fui a la casa de mi tía que vivía al lado, a la casa de mi prima, eh, donde me estaban quedando vueltas ahí por... por el barrio, a ver si la veía o no. Ajá. Pero, digo, lo extraño de esto es que entre ustedes, digamos, en algún momento comenzaron a comunicarse que ella estaba desaparecida, digo, entre familia. Sí, sí, porque, bueno, yo fui a hacer la violencia con mi hermana temprano, eh, bueno, nosotros fuimos para la casa de mi tía, eh, y yo ahí, bueno, fuimos a la casa de mi tía donde estaba, donde ella estaba, a lo primero que fue a la policía le dijeron que no estaba ahí. Y me resultó que sí estaba ahí. ¿Y esta tía es hermana suya? Es hermana de mi mamá. ¿De su mamá? Sí. Ajá. ¿Y ustedes habían ido ahí? ¿Ustedes tienen relación, digamos, este, con...? No, porque a mí no se me cruzó nunca por la cabeza que yo había estado ahí. ¿Pero ella no es una casa que frecuenta o algo por el estilo? No, no, porque es como le ha dicho a la policía, a la policía, ella, unos días antes estuvimos haciendo la lista en cumpleaños, llegó en 2015, y cuando pusimos a mi tía ahí, ella me dice, man, yo a mi casa, a la tía no la tiro acá en mi cumpleaños. Eso fue lo raro, porque después terminó yendo aquí a la casa de ella. Pero digo, y si no tenía relación, ¿cómo llega a la casa de ella? La verdad que no, no sé. Como, ¿qué fue lo que hizo para irse ahí? No sé, porque es como le digo, ella me decía que no la quería en el cumpleaños. Y después me entero que se va de mi casa y se va para la referencia. ¿La tía no estaba en Varadero? No, ella había viajado por un tema de salud, no sé. Ajá. ¿Y su relación con esta tía, cómo es, Inés? Sí, digamos, hola, como más ilícito, no sé, tengo una buena relación, digamos. Pero en ningún momento ustedes se comunicaron, digamos, o esta tía le informó que su hija estaba ahí. No, 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 al contrario. Yo había puesto, subí una foto de ella en Facebook, y agarra ella y me comenta esa foto, y le dice que yo la maltrataba, que yo la tenía de silvienta, que yo le pegaba. ¿Que usted la tenía de silvienta? Sí. En mi casa ella no lavo un plato. Lo único que hace es cierra los hermanos cuando yo trabajo, o por ahí lavarse la ropa de ella cuando yo llego tarde, nada más. Ajá. Inés, ¿cómo sigue esto ahora? Porque, digo, tras la salida de la nena de la casa, digo, ¿qué les ha dicho a la policía? ¿Cómo continúa esto? Bueno, ahora tenemos que ir al CIC, que es el asistente social, para que la vea, el asistente social. Y uno de ahí más me dijo que después de ahí no se verá como sigue. Ajá. ¿Y momentáneamente ella va a estar en su casa, o la van a trasladar a otro lado? Sí, yo creería que sí. Bueno, anoche me llama la asistente social a mi casa, diciéndole que cuando tenía un día había llevado un audio a la comisaría, donde ella decía que si me vía conmigo, volvía a mi casa y se iba a matar. ¿Eso dijo su hija? Sí. Ahora, señora, le puedo preguntar algo, digo, y se lo pregunto desde el más absoluto respeto. Si usted es una buena madre, como nos está diciendo, digo, ¿por qué la chica dice esto? Porque, a ver, primero le acusa de que usted la golpea, que la maltrata, y segundo, que no quiere volver a su casa porque dice que si vuelve a su casa se va a matar. Eso es muy delicado. Te digo, la verdad no sé, porque, bueno, yo a ella, como te dije, nunca me levanté la mano jamás. Más que un reto cuando se tenía con mis hermanas, pero me daba más que eso. Porque ella no sale a boliches, no sale... Una vez que tampoco la tengo encerrada en mi casa. Esa tía que vive al lado de la casa, al lado de su casa, no es la misma donde estaba ayer. No, no, no. Es más o menos una cuadra, media cuadra, una cuadra y media. Yo espero que esto termine de la mejor manera posible, digo, que puedan subsanar esta situación y sobre todo, fundamentalmente, la integridad de su hija, que esté bien, porque nos preocupa y mucho cuando un chico se va, lamentablemente, de una vivienda y sobre todo lo que eso genera también, ¿no? Sí, y yo estuve desde la 2 de la mañana buscándola, si era una desesperación, que no... No sabía ni estar, no sabía si le había pasado algo. Inés, yo le agradezco mucho que nos haya atendido. No, está bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, sé que tenga buen día. Buen día. Se llama Inés, es la mamá de Milagro Soledad Martínez, esta chica de 14 años que estuvo desaparecida en el día de ayer y durante la mañana. Y sobre su situación puntual... ...dado a la desesperación que esto generó, ¿no? Nos enteramos en horas de la mañana de ayer nosotros, bueno, bien vos saliste con un último momento y pasadas las 13 horas nos enteramos que la joven había sido encontrada, bueno, que en su situación y que había sido llevada al hospital municipal. Ahora, fíjate este dato, ¿no? La madre dice, yo nunca la golpeé, siempre la traté bien, pero la pregunta es por qué la chica se va y sobre todo esto último que dijo recién, que si volvía a la casa, hay un audio en el que indica que si volvía a la casa iba a tomar una determinación desconsobida. Digo, entonces, ¿cuál es la razón allí puntual? Estamos hablando de un tema bastante delicado, estamos hablando de una menor, 14 años, y una situación familiar, porque, bueno, como estamos escuchando la parte de su mamá, pero así también los argumentos que nos hemos enterado de parte de la joven por no querer regresar a su casa. A su casa. Y sobre todo esto, ¿por qué un menor toma una determinación de estas características? ¿Por qué un menor toma una determinación de estas características? Vamos a seguir enseguida con este tema.